La seguridad y movilidad para los visitantes y propios del departamento serán custodiados por más de 1.500 uniformados durante esta Semana Santa. Los operativos se intensificarán en la troncal de Occidente y puertos fluviales de algunos municipios donde aumentan el flujo de viajeros con motivo de la peregrinación religiosa. 1.500 hombres dispuestos para garantizar la seguridad y la movilidad en los ejes viales que son responsabilidad de la policía en este departamento. Pero específicamente tenemos unos planes en Mompox porque sabemos que allí la afluencia de turistas va a ser significativa. De igual forma estamos con la policía ambiental desarrollando unos planes estratégicos con el fin de mitigar y minimizar el tráfico y la comercialización de la fauna y flora que embellece el departamento de Bolívar. Las autoridades recomiendan a los viajeros que cuiden la seguridad de sus hogares si planean acertarse por varios días, tener al día los papeles de sus vehículos así como la revisión técnico-mecánica del mismo y respetar los límites de velocidad y recomendaciones de tránsito en las carreteras.